...de ejercer su rol de madre, tal como es debido. Así vamos a escuchar que la acusada es integrante de una familia de dos hijos que parte de su vida la vivió en situación de calle sin haber obtenido ayuda alguna por parte del Estado ni haberse encontrado jamás institucionalizada. Asimismo, vamos a escuchar cómo Jessica quedó embarazada a la escasa edad de 13 años del primero de sus hijos, Mauricio Sosa, y aquí quiero hacer una aclaración porque la Fiscalía acaba de relatar que los tres menores son hijos biológicos del imputado y ello no es así, toda vez que el imputado es progenitor de los dos más pequeños. No del mayor, de Mauricio Sosa, tendría que ser su padrastro. Como el Estado... Disculpe, ¿me puede repetir de nuevo la... O sea, es decir, el imputado Ramón Marcelo López no es el progenitor del mayor de los niños, de Mauricio Sosa, es su padrastro. Sí es el padre de los otros dos menores, de Marta Jorge Lina y de Luis Lina. Bueno, entonces quedó embarazada a los 13 años de edad. Posteriormente a ello se fue a vivir a Buenos Aires. Al poco tiempo sus padres tomaron conocimiento que se encontraba perdida allí con el niño. Y luego de distintas averigüesiones lograron ubicarla y traerla nuevamente adentro. Con el correr el tiempo conoce y se embaraza de la acusada aquí presente, quien ejercía violencia de género sobre Jessica. Y esto no lo digo en función de la defensa, va a quedar acreditado con la declaración de los testigos y de los distintos informes que se han hecho. Se trata de una persona violenta, agresiva, que ejercía violencia con mi defendida y con los niños. Cabe resaltar también su señoría que pese a que Jessica Sosa estaba sufriendo esta situación, jamás lo denunció. Es decir, Jessica aceptaba pacientemente su destino, lo que le había tocado en la vida, nunca ha conocido el amor, nunca ha conocido lo que es el cariño por parte de una familia. Y en esto no es por echarle la culpa a la madre de Jessica. Entendamos que estamos frente a una situación de extrema pobreza. Una familia extremadamente numerosa, de 12 hijos, sin los recursos como para poderles brindar tampoco aquellas pautas o elementos culturales necesarios para aprender los roles de vivir en sociedad. Lo cual ha llegado, como lo he dicho anteriormente, a que inclusive esté en situación de calle Jessica. En ese contexto podemos decir entonces que Jessica desconocía cómo ser una madre, en qué conocía ese tipo y consistía ese rol, cuáles eran los cuidados necesarios para los chicos. Y el informe psicológico, como su señoría va a poder comprobar en el desarrollo del juicio, da cuenta justamente de esto. Es decir, de inclusive una inteligencia por parte de Jessica menor a la media. Eso no significa que Jessica no pueda contestar preguntas sencillas. Lo puede hacer y puede comprender. Pero carece de aquellos recursos culturales necesarios como para comprender si sus acciones se corresponden o no con las debidas, con el debido cuidado correspondiente a un rol de madre.